Camino en la misma calle Otra noche en soledad Tengo tanto que contarles Y nadie quiere escuchar El lamento de aquel niño Que nunca aprendió a jugar Que camina confundido A medio de esta ciudad Busca ser distinto Nunca nadie lo entendió Aunque vio muchos caminos Solo en uno se enfocó Su padre se fue de casa Cuando cinco años cumplió Sobre una vieja guitarra A su vida dio color Este joven fue creciendo Soñando en su habitación Viste una escalera al cielo Y en ella se perdió En la escuela lo tildaban Con las drogas y el licor Pero poco le importaba Por sus sueños se luchó Esta sola es el comienzo De otro día en su habitación Con los sueños en su cabeza Escribiendo esta canción ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!